Hola que tal comunidad, tenía unos días que no les saludaba, que no les hablaba por aquí y elijo el Día Internacional de la Mujer para dejarles este live por aquí. Porque hace mucho tiempo que yo no me sentía tan tranquila, en control, en mi orden, en mi ritmo, en mi ecosistema, como me gusta llamarle, a mi aventura de vida. Y precisamente porque me costaba mucho, me costó mucho, el ponerme como prioridad de la estructura familiar en que yo vengo, aprendimos a que todo el mundo estaba primero. De hecho, todavía muchas personas dentro de mi estructura familiar se maneja así. Les cuesta mucho ponerse primero. Nos enseñaron a llamarle egoísmo, inclusive hasta mezquindad. Todo lo que usted se puede imaginar que puede haber vivido un ser humano por defender su libertad e independencia, lo ha vivido esta servidora. Bueno, ¿qué sucede? Que a los 21 años yo me convierto en madre. En madre de un joven extraordinario que hoy tiene 17 años. Y ya la mayoría de ustedes también conoce a mi Arlequín, a mi Cascabelito, Raché. Mis hijos son de dos padres distintos. Ya la sociedad parecería que quisiera poner una etiqueta de esas que yo no me dejo por esa razón. Y ya una mujer como yo es validada de una manera distinta por tener dos hijos de dos hombres distintos y elegir aún la soltería. La intención de esta conversación con ustedes, bueno, de este monólogo, porque no estamos interactuando, es yo dejar aquí una vez más mi pensar y mi sentir con relación a uno de los temas más importantes de mi vida, que es la maternidad. Y elijo el día de la mujer, porque la protagonista de la escena en esta ocasión soy yo. No son los padres de mis hijos ni mis hijos. Porque, dentro de los análisis que he podido hacer, el resultado de cualquier hombre tiene mucho que ver con la formación de su madre. Y obviamente no le voy a restar importancia a la cuota de la paternidad, pero ya hay un tema de estadísticas que están ahí y no tenemos tanto tiempo para eso. Solo hay que googlear la gran cantidad de madres solteras que hemos tenido que asumir una responsabilidad superior a la que realmente estuvo diseñada por el modelo de familia original. Es un número importante. Y sé que dentro de mi comunidad hay muchísimas madres solteras. Yo hoy me siento una super madre. O sea, para mí, yo conozco pocas madres como yo. Bueno, en México eso sonaría raro, ¿verdad? Poca madre. Pero yo conozco muy pocas madres como yo que busquen, que han buscado, que hemos encontrado ese equilibrio entre el tener a nuestros hijos y el rol de madre como prioridad, pero no limitarnos a ese único rol. Realmente yo soy más. Yo soy más que solo la madre de Alan y Rachel. Y la sociedad tampoco permite mucho eso. No nos dan como que mucho permiso. La familia está siendo atacada por todas partes. Solamente el que busca de la palabra y el que escudriña y el que ve lo que está pasando en este mundo desde un punto de vista más humano y espiritual, puede notar que la familia, el concepto original de familia, está siendo atacado por todas las vías. El simple hecho de que los padres tengan que salir de la casa para proveer y que los hijos los estén formando y educando y criando otra persona o otro sistema o la escuela, que en nuestro rol nos dicen mucho. Pero yo quiero hoy desahogarme un poquito con ustedes con relación a lo que yo he tenido que vivir, a lo que yo me he tenido que tragar y a lo que he tenido que dejar pasar de cara a los padres de mis hijos. Que por el hecho de, en alguna etapa de mi vida, alguien considerarme figura pública, se supone que eso me pone en desventaja. Yo no lo sabía antes de incursionar en los medios y por eso poco a poco he ido retrocediendo porque evidentemente el nivel de exposición que eso conlleva, pues te abre muchos frentes. Los padres de mis hijos no son para nada responsables de la formación y educación de mis hijos. Eso es una realidad. Pero hay una palabra en el acta de nacimiento que es su apellido, que como está allí, tienen un derecho y una potestad social, legal, que no importa que tanto interfieran con la estabilidad emocional, psicológica y existencial de la criatura, según las normas y las leyes del hombre, son seres humanos que tienen derechos y que pueden entrar a la mente, al cerebro, a la psiquis, inclusive al corazón de nuestras criaturas y aportar. Sin restar la importancia que genéticamente ya hay una cuota que no la saca nadie. Los genes es una combinación. Tengo dos hijos en etapas totalmente distintas. Alan, listo para volar e independizarse, 17 años, ya cumplí 18 en septiembre. Y Rachelita, que con tres añitos ya está lista para la escuela, para interactuar, para hablar, para compartir con las personas. ¿Por qué toco el tema de los padres de mis hijos sin intención de referirme a ellos? Porque fueron formados por dos mujeres que hoy en día me dejan mucho que desear y que si en algún momento fueron suegras, yo no sentí nunca una relación de ningún tipo con ellas, pero se supone que son abuelas de mis hijos y tampoco he visto cuál ha sido realmente el aporte, la incidencia, el interés de las abuelas de mis hijos en ser parte de su vida, de su formación y de su desarrollo. Casi todas las críticas que han podido tener cualquiera de esas personas se atribuyen a mi vida personal, a la percepción social que me corresponde y al rol que yo pueda desempeñar en alguna actividad comercial que me permita generar los ingresos necesarios para proveer en mi hogar. Las madres de los padres de mis hijos lamentablemente formaron hombres para ellas con intención, sin intención, no lo sé. También hay que ver lo que hay detrás, cómo fueron formadas ellas, eran otros tiempos y según mi experiencia y lo que yo he visto como de manera positiva es que realmente los hijos se forman, se crían, se tienen para que en algún momento determinado vuelen y hago énfasis en los padres de mis hijos porque hoy por hoy siguen estando cobijados sobre las alas de sus madres indistintamente del tipo de hombres que ellos puedan ser en la sociedad. son hombres apoyados, aplaudidos, casi idolatrados por sus progenitoras y hay otro grupo de damas que tenemos que pagar las consecuencias. Yo estoy consciente que debo ponerme primero que mis hijos porque si yo no estoy bien no hay forma de que ellos lo estén. pero la ausencia real de un padre, de un referente de masculinidad positiva crea unas grietas muy profundas que en su adultez y en su en su otra fase en su nivel de vida independiente tendrán secuelas y yo tengo que dejar que eso suceda porque he dicho varias veces que no comparto el 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 eslogan de muchas madres solteras yo soy padre y madre eso no es eso no es cierto no hay forma de que uno sea padre y madre porque para eso yo tuviese que tener un un pene y no no lo tengo entonces yo soy una madre a tiempo completo 24 horas pero repito no soy solo la madre de mis hijos soy mucho más que eso y tampoco la sociedad lo perdona mucho hoy yo quiero pedirle a doña a doña Ana Cristina y a mi querida delquita Berta que si alguna vez en la vida ustedes han deseado algo bueno para sus nietos que sea a través de conversaciones profundas con sus hijos Alan tiene 17 años y todavía para su papá es muy pronto tener un plan claro sobre lo que él va a aportar para la independencia y el futuro de Alan a partir de sus 18 yo he formado Alan para que a los 18 dime mi amor que es lo que tú quieres que es lo que tú necesitas a volar pero con un padre ancla como el que yo le elegí se le está haciendo muy difícil y mi hijo fue formado para amar a su padre como lo indica la palabra para respetar y amar a su padre aunque no sea útil para absolutamente nada relevante nada relevante para mí comprar un playstation y viajar de vacaciones no es relevante en la formación de un adolescente que se va a enfrentar a un mundo muy cruel muy vacío y que le va a importar muy poco si él vive o muere y qué decir de Rachelita que esta es la fecha que aunque gracias a Dios no sabemos dónde está su papá realmente es una niña que merecía un mejor comportamiento de parte de su progenitor la ley en esta nación en Estados Unidos es muy distinta a la de República Dominicana para mí es lo mismo porque cuando se trata de defender a mis hijos y de marcar posición yo no tengo que ver en inglés en español yo me enfrento a quien sea y si tengo que morir por ellos no creo que nadie más ponga el pecho para morir por mis hijos que yo no creo que alguien lo haga mi familia de tres que somos yo y mis hijos estamos viviendo situaciones muy delicadas muy complejas por la mezquindad por la falta de consideración por los niveles asqueantes de falta de responsabilidad de sus padres unos niveles de carga mental que siempre nos dejan nadie nos calcula ese tiempo y el aparecer en una fecha especial y hacerse una foto o hacer una llamada o hacer un regalo para esas criaturas en un momento determinado lo es todo yo sé que esto de alguna manera puede que no agrade hace siglos que yo dejé de accionar para agradar o desagradar a alguien yo al ser humano al que más le soy fiel en este mundo es a mí pero el callar hace tiempo que tampoco es una opción yo he descubierto una sensación de liberación más